Señor Rubén de Falco, ahí está Lila Amorillo. Han comenzado muy bien. Lila, ¿cuándo les hablaron a ustedes de que se iba a realizar Filomena Martural? A mí me llamaron a Miami, me dieron la gran sorpresa cuando me dijeron con quién iba a trabajar, porque lo había visto en novelas, en revistas, pero ahora estoy más emocionada porque es más hermoso en persona que en novelas, que en televisión. Y tiene los ojos más lindos y más impresionantes todavía. Se me va a apabullar a Rubén y vamos a ver. Esa es fuerte la historia, ¿no? Sí, yo la conozco. Y es fuerte, es para una primera actriz. Pero, Amador, ¿tú conoces a Lila? Lila es muy atrevida. ¿Se atreve a cualquier cosa, como canto cualquier cosa? Yo voy a decirte una cosa. Cuando nosotros somos, somos. Lila, Lila, como no puede hablar de ella, yo le voy a decir una cosa. Es una actriz muy particular. No está regida por estudios de academias. Es espontánea. Creo que el papel le va a salir muy bien. Y con un galán como Rubén va a ser el éxito perfecto. Pero yo quiero, en estos momentos, que oigas a Lila, que te cante un tema, para que sientas de cerca el ritmo, la voz y la personalidad de esta mujer. Adelante, música. El título, Llámame. ¡Búscame en el pulso de la noche oscura! ¡Tócame en el polvo de la luz de luna! ¡Rómpeme en tu boca, igual que una fruta, goza y madura! ¡Ciérrame en tus manos blancas y desnudas! ¡Hazme toda tuya! ¡Si me duermo y no te sueño, llámame! ¡Si te busco y no te encuentro, háblame! ¡Y háblame, y háblame! ¡Búscame en las sendas claras de tu lecho! ¡Corre por los montes de oro en mi cuerpo! ¡Siénteme habitando todos los silencios que me den tu aliento! ¡Sofla con un viento que despierte el fuego que duerme en mi cuerpo! ¡Con los gritos de tu sangre, llámame! ¡Si te duele el cuerpo de hambre, háblame! Y háblame, y háblame, y háblame, átame a tu cuerpo como una cadena ¡Guárdame en tus brazos como en una telda! ¡Mete en mi pelo como flor de niebla rosa prisionera! ¡Si me duermo y no te sueño, llámame! ¡Si te busco y no te encuentro, háblame! Y háblame, y háblame, con los gritos de tu sangre, llámame! ¡Si te duele el cuerpo de hambre, háblame, y háblame, y háblame! ¡Y háblame, y háblame, y háblame, y háblame, y háblame! ¡Ja, ja! Es una gran demostración de lo que va a ser esta pareja. Realmente creo que hemos encontrado la fórmula de un grandioso éxito. ¡Mira cómo está! Estoy seguro que sí. Y yo también estoy segura de un gran éxito. Confío en este hombre que tengo acá en mis brazos. Yo confío mucho en ella. ¡Ja, ja, ja! Oye, en la novela se tienen que besar, ¿no? Posiblemente. ¿Y por qué no un anticipo ahora? ¿Un anticipo? ¿Te atreves? ¡Es la novela! ¡Es la novela! ¡Es la novela! ¡Te matas! ¡Te matas! ¡No se puede dejar todo en la noche! ¿Qué es eso? ¡Es la novela! ¡Es la novela! ¡Dile! ¡Vamos! Lo guardamos como primicia en la novela. Bueno, antes de que termine el programa, lo vamos a lograr. ¡Ya regresamos!